Esto es Bateristas de Grupo de Alabanza 6 Baterista que le da un ataque de habilidad El baterista que creen que es el Tren Bala El baterista excesivamente agudo El baterista accidentado El baterista que vive acomodando los tambores Vamos a alabar a Dios Fuertes aplausos Bueno, seguimos alabando A ver si nos dejamos de acomodar la batería Cada canción acomoda la batería, hermano Vamos a seguir alabando, baterista, vamos El baterista que sonríe como payaso de fiesta Estamos felices El baterista que usa manga larga se come los palillos Vamos, que pasa con las mangas, vamos Ya no te quiero ver así